El tema que escuchábamos recientemente era añoranza, ahora continuamos con el saindo. El tema que escuchábamos recientemente era añoranza. El tema que escuchábamos recientemente era añoranza. El tema que escuchábamos recientemente era añoranza, ahora continuamos con el saindo. El tema que escuchábamos recientemente era añoranza, ahora continuamos con el saindo. El tema que escuchábamos recientemente era añoranza.